Que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video de MLB The Show 23 En esta ocasión tenemos un video para ayudarlo a ustedes, a los más nuevos en el juego A como batear mejor en MLB The Show 23 Espero que les guste este video, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita para yo seguir creciendo aquí Y llegar a esa meta de los 100 mil suscriptores que ya está a la vuelta de la esquina Este video no es para los que son pro, estos son para las personas nuevas que quieren saber como activar el PCI Que cámara poner, como ponerla, así que ya saben, si ustedes son unos pro del juego Este video para ustedes no le va a saber a nada Así que ya ustedes saben mi gente, vamos a empezar con el video Activen esa campanita, denle like, suscríbanse y los veo cuando estemos en el menú principal Ya aquí en el menú principal del juego mi gente, nos vamos aquí al apartado de las prácticas personalizadas Le dan ahí, eligen el equipo que ustedes quieran Por ejemplo en mi caso me voy con los Yankee, los Yankee vs Houston, no importa Cogen cualquier estadio, me quedo con el de Houston y entramos a la práctica Como pueden ver ya estamos aquí en la práctica lanzando Framble y bueno, bateando Gleyber Torres Vamos a entrar a las configuraciones dándole a opción o start en su control Nos vamos a opción, nos vamos a gameplay y aquí vamos a encontrar lo siguiente La dificultad la tengo en al start para que ustedes me sigan los pasos Yo les recomiendo a ustedes si son nuevos que empiecen en al start o veterano Si veterano se lo encuentran muy fácil que se queden en al start Si se encuentran que al start es muy fácil de batear pues ponganlo en salón de la fama Yo les recomiendo que vayan como que superando cada dificultad Porque si empiezan de una vez ustedes que son nuevos En legend la pelota va a venir demasiado rápido y ustedes no van a poder batearla Así que les recomiendo que empiecen en al start o veterano La vamos a dejar en al start Si nos vamos un poquito aquí al R1 vamos a encontrar la cámara de bateo La cámara de bateo aquí como están viendo la tengo en Strike Zone Es la cámara más utilizada por las personas que se dedican a jugar este juego A ser competitivo y yo se la recomiendo porque es muy buena Si es la siguiente por ejemplo ustedes ven que se ve la zona de strike y un poquito el bateador Si a ustedes no les gusta esta cámara ya que ustedes quieren ver al bateador Pues ustedes pueden cambiar la cámara dándole ahí a opción Gameplay y donde encuentren esto que es el hitting view Le dan a por ejemplo es zoom Le dan a aplicar y cuando salen ya tienen la cámara donde el bateador se ve completo Y ustedes pues aquí van a disfrutar el partido desde otro ángulo Entonces yo me voy a mi configuración que es la de Strike Zone Puede ser también Strike Zone 2 que está un poquito más como que alejado de la zona de strike Pueden ver que el bateador se ve un poquito más Vamos a dejar esta por el momento En este apartado aquí señores de control para batear Les recomiendo que tengan activado los botones Para que ustedes puedan batear al círculo, a la X o al cuadrado Aquí en hitting interface les recomiendo la zoom señores Nada de direccional, nada de timing Si ustedes quieren batear y ser unos monstruos y comerse el MLB de show Aquí en PCI Anchor Esto yo lo tengo desactivado pero ustedes lo pueden activar Esto es para ustedes dejar fijo el PCI en una zona Por ejemplo lo vamos a activar Como pueden ver si presiono el L3 Presiono la campanita El PCI lo pongo en este lado y se mantiene ahí No necesariamente se tiene que quedar en el centro como lo normal Si tú no tienes esto activado Si por ejemplo tengo problemas con estar llevando el PCI aquí a pegado Pues yo lo mantengo un poco cerca de pegado Como pueden ver Ahí yo no tengo la mano mía en la palanquita Por ejemplo en este caso Y el PCI se queda pegado de mi bateador Esto es para que ustedes puedan poner el PCI En lugares donde ustedes tengan más como debilidades para moverlo Y así lo mueven un poco más rápido Hacia donde tienen esa debilidad Aquí señores esto es lo del Anchor El PCI que viene siendo lo que yo tengo en la zona de Strike El batecito Esto es el PCI Mientras mejor ustedes pongan ese PCI Ese circulito que está en el medio Bueno no en el medio Sino ahí en el grueso del bate Ese circulito Mientras más ustedes lo acerquen a la pelota Y que quede más cerca Y ustedes hagan un buen swing O sea que no sea tan adelantado Tan atrasado Van a tener un mejor resultado A la hora de batear Eso es la práctica señores Mantenerse ahí tratando de meter la pelota en el circulito amarillo Pero no solo tenemos este PCI Ustedes pueden cambiar este PCI Yo tengo el del bate porque es nuevo en MLBD Show 23 Y lo estoy probando Ustedes para cambiar ese PCI del batecito Tienen que tener esto activado El Plate Coveral Indicator Que es el PCI abreviado El centro es el batecito Puede ser que ustedes encuentren esto en Diamond Por ejemplo así Que solo sean como estos tres diamantitos Y si ustedes quieren poner el bate Lo que tienen que hacer es irse a ese apartado ¿Verdad? Y donde dice centro PCI centro o center Lo ponen en Bat Y ahí saldrá el batecito Como lo pueden ver Entonces no solo tenemos los diamantes No solo tenemos lo que viene siendo El batecito También tenemos unos puntitos O circulitos Vamos a ver si se quedó Aquí lo tienen También tenemos lo que viene siendo El PCI Yo le digo así de afuera Que es lo siguiente Aparte de los circulitos Le podemos agregar lo siguiente Por ejemplo Esto Pueden ver que ahora En vez de tener solo lo del centro Tenemos lo que está En el lado derecho e izquierdo Como paréntesis Vamos a decirle así Esto pues a algunas personas Le facilita más Porque como que sienten Que el PCI es más grande Y pueden meter mejor la pelota En el centro del PCI Aquí yo le tiro a todos señores Así que F Entonces señores Eso es Lo de El PCI También al PCI Podemos cambiarle el color Ustedes están viendo Que yo lo tengo en amarillo Aquí dice yellow Aquí Lo ven Que dice yellow Yo lo puedo poner Blanco Aplicamos el cambio Y ahora se ve blanco ¿Entienden? Si quieren ponerlo rojo Pues Buscan el color rojo Aquí debajo Por ejemplo Rojo Lo aplican Y ahí está El PCI rojo Fácil señores No tiene perdedera Por eso Le dije a usted al principio Que no es para los pro Esto es para las personas nuevas Que quieren saber Cómo poner el PCI Cómo quitarlo Cómo ponerle el color diferente Que muchas personas Lo piden Y así sucesivamente También pues le daré su tip Para batear mejor Claro Que no es que solo Dándole lo principal Aquí ustedes Si practican Van a mejorar muchísimo Lo que viene siendo El bateo En MLB The Show 23 Si ustedes sienten Que eso se ve Como que muy colorido Por ejemplo Ese rojo Y está muy fuerte El rojo Aquí ustedes Lo ponen un poco Más transparente Como que un poquito Más invisible Por ejemplo Ahora está en 70 Si yo lo bajo Por ejemplo A 20 Pueden ver Que casi no se ve Se ve como que Casi transparente Y eso pues A algunas personas Cuando está muy Como que Rojo O muy blanco O muy amarillo Lo tiende a como Que distraer Y bueno Aquí con esta opción Ustedes pueden bajarle La intensidad Supongamos que ustedes Tienen el PCI Con el paréntesis Y lo del centro Pero ustedes quieren Que cuando ustedes Vayan a batear Lo del lado Se quite Y solo se quede Lo del centro Pues eso Ustedes Lo pueden programar Aquí En el Fade out O como lo que se desaparece Digámosle así Vamos a hacer Que se desaparezca Lo que está Al lado Vamos a ver Lo ponemos Esperemos que venga El picheo Y como pueden ver Los paréntesis Se han quitado Y queda todo libre Para que solo quede El centro No solo está El paréntesis Y está el centro Aparte también está Lo que viene siendo El otro paréntesis Que está más afuera Y hace que el PCI Se vea más grande Aún Vamos a mostrarlo Aquí donde dice PCI Auler Ustedes pueden cambiarlo Como ustedes quieran Encontramos el que yo siempre uso Que es el Reverb Como pueden ver aquí Ahora está El centro El paréntesis Y los otros Paréntesis Digámosle así Que están pegados Tres aquí Y tres aquí Ahora como yo lo tengo así En la configuración Que le puse Se desaparecen Los dos paréntesis Y se queda El centro Perfecto Hasta aquí Vamos claro señores Todo el mundo Entró a este video Porque quiere saber Cómo batear mejor Lo que yo les recomiendo A ustedes Es que entren Aquí al Custom Practic Como ya les mencioné Pongan la dificultad Que ustedes Como que dominen Un poquito más Y se pongan a practicar Aquí A ver picheos A ver picheos Por ejemplo Cada quien tiene su mañita A la hora de usar el PCI Yo le doy vuelta Lo pongo un poquito abajo Y trato de seguir La pelota Con el PCI Y aquí pues Me le metí debajo Y un swing un poquito atrasado Entonces Ustedes tienen que entrar aquí Y ponerse a batear Por lo menos Dedíquenle una hora al día Y no le va a Hacer nada mal Mejor le va a ayudar Muchísimo A ustedes A la hora de batear Ustedes empiezan aquí Con Franville Valdés Por ejemplo En este caso Aquí ustedes van a tener También visión Van a coger su visión Porque ustedes van a conocer Lo que es la zona de strike También aprender Dónde ustedes mueven Mejor el PCI Uff A esa le dimos bien Y nos le metimos Un poquito debajo Por ejemplo En mi caso Yo con el PCI Me siento cómodo Poniéndolo un poquito abajo O un poquito en este lado Cuando es un lanzador zurdo Así yo sigo Mejor la pelota Si yo por ejemplo Pongo el PCI Y digo que lo tengo aquí Me siento incómodo Entonces ustedes Tienen que buscar La forma De tener el PCI Que ustedes Se sientan cómodos No Dique porque Ustedes conocen A un streamer Que es Top 50 Y lo usa Dique aquí Ustedes Dique que lo van a poner aquí Porque lo usa así Y es buenísimo No Es donde ustedes Se sientan cómodos Al igual Que la cámara de bateo Por ejemplo Yo tengo esta cámara Ahora mismo Que es Strike Zone Strike Zone No porque yo la uso O la use un top 50 Ustedes Tienen que usarla Pero es la más recomendable Si ustedes se sienten Incómodos con esta cámara Que se ve como que Muy pegada A la zona de Strike Cámbienla Busquen con la que Ustedes se sientan cómodos Y no se lleven Dique que fulano Usa aquella Pero esta es muy recomendable Para reaccionar A los picheos Y como les estaba diciendo Ustedes se entran aquí Por ejemplo Franvel Valdés Aquí está tirando Lo que él quiera Por ejemplo Si ustedes quieren empezar Bateando recta Ustedes se van aquí A opción Los tipos de práctica El bateo ¿Verdad? Y por ejemplo Quieren recta Nada más Pues ustedes Desactivan aquí El Circuit Changer El Coder La Curva El Sinkle Y Franvel Valdés O cualquier piche Que ustedes tengan ahí Lanzándole Solo va a lanzar recta Para que ustedes Vayan cogiéndole Tiró una recta Malísima Pero tiró recta También ustedes Controlan eso Donde ustedes Quieren que él tire Si por ejemplo Ustedes no quieren Que él tire bola Pues ustedes Aquí vienen Y marcan Por ejemplo Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Y él solo lanzará recta En la zona de Strike Aquí él no vendrá Lanzando bola Ustedes van a ver Bien Lanzó Un rectazo Medio a medio Medio a medio Por ejemplo Si ustedes quieren que lance otro pitcher Por ejemplo Ya ustedes le batearon bien al zurdo Pues ustedes ponen al derecho Cristian Javier Por ejemplo Las configuraciones se quitaron Entonces venimos Bajamos todo Dejamos Por ejemplo Recta, recta, recta Solo en la zona de Strike Y aquí solo Cristian Javier Lanzará su potente Recta Y ustedes le van a ir Cogiendo el Hilito Si ustedes sienten Que ustedes están bateando Muy fácil Que ven la bola bien Suban la dificultad Estamos en Al Star Bateando Pues la subimos A Salón de la Fama Para ver qué tal Tal vez al principio Ustedes la pelota No la van a ver Porque viene muy duro Pero Poco a poco Ustedes le cogen el timing Les recomiendo Que vayan mejorando Así el bateo No de un fuetazo Que se vayan a leyenda Aquí es un swing Fup Lisito No les recomiendo eso Que se vayan A leyenda De una vez También aquí Ustedes pueden practicar Lo que es el picheo También pueden practicar El fildeo Y también con el equipo Y bueno Esto es lo que ustedes Tienen que hacer Dedíquenle tiempo a esto Y esto a ustedes Lo va a hacer Un mejor bateador Se lo digo por mí Porque yo antes En verdad Yo no veía mucho La recta En Salón de la Fama By Legend Y yo empecé A practicar Practicar y jugar Ranked Jugar Ranked Porque es importante También jugar Hay personas Que le tienen miedo A jugar Ranked No le pueden tener miedo Tienen que jugar Jugar y practicar Y eso lo va a hacer Un mejor jugador Así que Espero que estos consejos Le hayan ayudado Si ustedes quieren Que yo le haga Un tutorial De cómo pichar De cómo fildear Se lo haré Déjenme su comentario En la caja De comentarios Like Suscríbanse Si les gustó Este video Y nos veremos Pronto En otro nuevo video Así que Gracias por el apoyo Y como siempre digo De este lado Me despido ¡Suscríbete!